El excarcelado Erwin Zamora, de 28 años originario de Tipitapa, permaneció 11 meses en una celda de máxima seguridad en La Modelo. El joven denuncia ante la CPDH que desde el 20 de mayo que fue liberado está siendo asediado. Yo soy un preso político, ¿verdad? Y me agarraron el 1 de julio del 2018, saliendo el 20 de mayo del 2019. Y desde el 20 de mayo hasta esta fecha hay una persecución policial paramilitar en mi barrio, ya que yo soy de Tipitapa. Soy de Tipitapa y en mi barrio ha habido bastante persecución de parte de la policía, de parte de los fanáticos a este régimen, Ortega Murillo. Me condenaron a 20 años de prisión, por supuesto terrorismo, ¿ves? Y no cumplí pues con costo, cumplí 11 meses nada más, de los 20 años que me habían dado de prisión. Ahora, ¿vas a seguir en la lucha siguiente? Claro, siempre, siempre. Esta lucha no ha terminado, está comenzando. El manifestante dijo que espera que el gobierno libera a los demás presos políticos que permanecen en el sistema penitenciario. Zamora afirma que seguirá en la lucha cívica exigiendo cambios en el país. Bueno, lo más difícil dentro del sistema penitenciario es que ahí pues se violentan nuestros derechos como ciudadanos nicaragüenses. Entonces, ¿ves? Ahí no hay respeto, ahí es totalmente condiciones, podemos decir, son condiciones totalmente pésimas dentro de esa prisión, ya que pasé los 11 meses, pasé dentro del infiernito, que le llaman, o el infiernillo, que es la celda 300 máxima seguridad. ¿Ves? Y fue algo difícil, fue duro, pero a pesar de eso, tal vez el gobierno cree que estar preso nosotros nos va a meter en miedo, nos va a meter en temor, pero no, salimos más fuertes y con más ánimo de luchar y pues ya estando aquí en este medio, ¿verdad? Pido justicia por todos los muertos, por nuestro hermano Edi Monte, ¿verdad? Que fue asesinado dentro del sistema penitenciario, un hombre desarmado y que no tenía, verdad, ninguna arma, lo asesinaron a sangre fría. Noticias 12, Armando Amaya.